Las diferentes dependencias que hacen parte del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres y que es liderado por la Dirección General de Riesgos y Desastres de Gerede, participaron del taller denominado Estrategia de Gestión de Escombros, que fue presentado por el experto Miguel Genaro Mora, doctor en análisis estructural de la Organización Villamoto Internacional, quienes actualmente adelantan el programa Prepare. Estamos aquí en la ciudad de Pasto tratando de recabar información con todas las instituciones que componen el Comité Municipal de Gestión del Riesgo en temas de realizar un plan de ordenamiento y manejo de residuos sólidos después de un sismo, tratando de identificar los actores que intervienen, los posibles actores que tendrán participación en este plan, los procesos a llevar a cabo. Este proyecto piloto es financiado por USAID, OVDA, Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero y se desarrolla solo en dos ciudades en el mundo, en Pasto y en San José de Costa Rica, y es a través de esta iniciativa que se pretende mejorar las capacidades de respuesta de las entidades después de un sismo de gran magnitud. Yo no envado con mi trabajo espacios que son para todos. Quiero a mi ciudad y necesitamos las calles para transitar. Yo no parqueo mi carro en lugares públicos. Respeto los espacios y las calles que son para todos. Hoy los espacios que son para el peatón se están recuperando, los andenes se están despejando. Es compromiso de todos respetar y cuidar el espacio público. Vamos por buen camino. Pasto Ciudad para Todos. Pasto Educado, Constructor de Paz. Nunca es tarde para cantar, aprender, emprender, ejercitarse, bailar, compartir. Si tiene 60 años en adelante, pertenece al CISBEN con un puntaje igual o inferior a 54.86, la Secretaría de Bienestar Social lo invita a inscribirse a las actividades y programas que ofrece totalmente gratis. Centro Vida, Avenida Mijitayo, Carrera 26, Número 15 Sur, Antiguo y Nurbe. Un espacio exclusivo para los adultos mayores de nuestra ciudad. En el inicio de la campaña CEPAL llega a los corregimientos. Técnicos de la empresa alumbrado público de Pasto cumplieron con labores de optimización del sistema de alumbrado público. Mejorar la calidad de vida en el sector rural es una premisa para CEPAL y la administración municipal. Bien, primero que todo hablamos de la parte de seguridad. Hay sectores donde aún no se encuentran iluminados en su totalidad y se han presentado algunas acciones difíciles, digamos, hablando en la cuestión de violencia. Y gracias a este programa tan importante esperamos minimizar un poco más la parte de inseguridad en este corregimiento. Es importante el alumbrado público porque, digamos, refleja, digamos, un colorido más en este sitio turístico, Quinalencano. Principalmente para la gente que quiere visitar algo en horas de la noche. Y así mismo, pues, nos genera la seguridad y el espacio pleno para poder circular a todos los habitantes. Pues, quiero agradecer de antemano al señor alcalde, a la gerencia de CEPAL por hacer presencia en este corregimiento. Pues, la verdad, nosotros siempre lo hacíamos por medio de oficios, pero hoy me estoy dando cuenta que es bien importante la gestión aquí en el encargo. En total se invirtieron 45 millones de pesos, representados en 242 trabajos de mantenimiento cumplidos por el personal de la empresa en las diferentes veredas de El Encano, donde también se instalaron 58 luminarias nuevas como parte del proceso de expansión del sistema de alumbrado público. Estoy muy contento de iniciar esta gran campaña del mejoramiento del alumbrado público en el sector rural del municipio de Pasto. Y no podía hacer otro corregimiento sino el encano. El encano, un territorio turístico, un territorio de gente pujante, buena, trabajadora. Hemos contado con el apoyo y la colaboración de todos los presidentes de las juntas de acción comunal, de los líderes comunales, de las asociaciones del encano. Y la verdad que vamos a hacer un trabajo muy, muy de la mano con la comunidad. Estaremos nosotros próximamente en La Laguna, en Cabrera y en Obonuco, que será la primera etapa que haremos en este mes. Luego les informaremos a los diferentes corregidores qué día vamos a estar haciendo las reuniones para que toda la comunidad colabore con esta campaña que está realizando Cepal, que es un ejemplo en la administración.